Entonces no hay que preocuparse, hay que dejarle estos asuntos a la gente. Confiar mucho en los mexicanos, es mucho pueblo, el pueblo de México. Entonces va a seguir la guerra sucia. La verdad, hasta ahora muy bien, no ha pasado a mayores. No quiero invocar cosas indeseables. Mejor toco madera, pero ya vamos a hablar de eso de una vez que pase. De lo que ha ocurrido en otros tiempos. Por eso digo que es una campaña y ojalá y no cambien las cosas, porque la política no es ciencia exacta, es de aproximaciones. Pero hasta ahora me requete bien, todos bien portados, todos, todos, nuestros adversarios. Nada más debate de que eso es normal. Y gritos, y sombrerazos, pero no pasa de ahí. Algunas cosas así lamentables, de agresiones, hasta eso, no muchas. Ojalá y sigamos así y hay que salir todos, 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 salir a votar, todos a salir a votar. Lo otro de una vez también para que ya se entienda, porque ayer lo dije y me mandó una carta. Bueno, no puedo hablar de eso, pero vamos a buscar la forma de que se hice la bandera. Y va a estar la bandera el domingo y todo, sí. Y no hay mala intención, no hay mala fe. La bandera es de todos los mexicanos, nada más que tenemos que cuidarla porque es nuestro símbolo. Y sí, también las rejas, sí las vamos a mantener, pero no por los que se vayan a manifestar a favor de candidatos o de partidos, sino porque hay mucho provocador, extremista. Entonces, para evitar provocaciones, evadir el acoso, prevenir. Tenemos que cuidar el palacio, que tenemos que cuidar la catedral, que tenemos que cuidar todos los edificios históricos, el patrimonio cultural de México.